Bueno, bienvenidos a este vídeo donde vamos a realizar una rutina de fortalecimiento post lesiones del hombro. Entonces, vamos a aclarar algo y es que el hombro, la articulación del hombro es diartrosis, es decir que puede realizar muchos movimientos, puede ser flexión, abducción, abducción, circunducción, extensión, rotación externa, rotación interna, sí, entonces pueden haber muchas lesiones como una bursitis, como lesión en el manguito rotador, en los ligamentos, articulaciones, etc. Pero vamos a hacer una rutina de fortalecimiento general, ¿listo? Entonces, esta rutina la podemos realizar con un paro de escoba o una banda de resistencia de estas, ¿listo? Así que vamos a empezar. Listo, entonces, para nuestro primer ejercicio vamos a hacer una flexión de hombro. En este caso, con la banda de resistencia la llevaré a 90 grados y bajo. Entonces, la idea es que lo hagamos controlado, es decir, no hagan esto. Eso es malo para la articulación. Vamos a hacerlo bien controlado. Subimos 90 grados de flexión de hombro y bajamos controladamente, ¿listo? Vamos acá. La idea es que lleguemos a los 90 grados, no exceder de ese rango de movimiento. Vamos a realizar unas 10 repeticiones. Para nuestro segundo ejercicio vamos a hacer como un press militar. Entonces, iniciamos acá, 90 grados, arriba, extendemos, ¿listo? Bien, para nuestro tercer ejercicio vamos a realizar lo que es una rotación interna de hombro. Entonces, colocamos la banda de esta manera, pegamos el codo y hacemos esto, ¿acá? ¿listo? Entonces, esto a nivel del manguito rotador es muy buen ejercicio, para fortalecimiento y también para calentar muy bien la articulación, ¿listo? Rotación interna. Esto lo vamos a hacer con cada brazo. Apenas terminemos, rotación externa. Voy a empezar con el izquierdo. Pego el codo y esta vez va hacia afuera, fíjense muy bien, hacia afuera, rotación externa. Ahora, para este ejercicio vamos a realizar una aducción de hombro, es decir, el hombro va hacia adentro. Entonces, cogemos la banda y vamos a realizar este movimiento en diagonal, acá, hasta 90 grados, es decir, hasta acá, 90 grados. Es decir, si excedemos, la idea es no exceder, 90 grados, en diagonal, aducción, ¿listo? La idea es que empecemos a fortalecer todos los planos de movimiento del hombro, ¿sí? Eso también depende de la lesión que tengamos, pero por eso hago esta rutina que es general. Esto lo vamos a realizar por cada brazo. Listo, ahora vamos a trabajar lo que es la extensión de hombro, ¿por qué? Recordemos que el hombro tiene tres caras, la anterior, o sea, fibras anteriores, fibras medias, fibras posteriores. Entonces, para las fibras posteriores, cogemos la banda y vamos a realizar esto, acá. Fíjense que yo no estoy haciendo una extensión de tríceps, hacer esto estaría mal, yo estoy moviendo ese hombro, fíjense muy bien. Vean las fibras. Esto es extensión de hombro. Ahora, para este último ejercicio vamos a hacer dos, es decir, una visería. Primero vamos a hacer lo que es este remo, es decir, vamos a hacer esto acá, suave, volvemos y nuevamente jalamos. Y de una vamos a hacer una abducción de hombro, es decir, una elevación lateral, acá. Listo con el palo de escoba hasta los 90 grados. También lo podemos hacer con la banda de resistencia.